Saludos desde Playa Samara. Playa Samara y el deporte van a ir cada vez más unidos de la mano. Estamos buscando traer el máximo de eventos deportivos a Samara para asociar nuestro nombre con el deporte y que eso sea un pretexto para que nos vengan a visitar. Entonces les quiero anunciar que para el día 20-21 de abril vamos a tener una jornada de la Liga Nacional de Vole y Playa categoría élite masculina y femenina. Va a ser en principio la única que se va a hacer fuera del valle central en la pura playa. Esto ya de por sí es interesante. Luego el 27 de abril tenemos tres pruebas atléticas importantes, una media maratón, una carrera de 10 kilómetros y otra de 30 kilómetros. Y además en 18 de mayo vamos a tener la segunda edición de la Ruta del Sol ciclística con origen y salida en Samara. Por favor visiten nuestra página web visitplayasamara.com donde podrán enterarse de todas las posibilidades de promociones para alojamiento y restauración. Esperamos su visita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.